El equipo de los dedos rojos del Toluca se impusieron por marcador de dos goles a cero al gremio de Brasil en la jornada 1 de la Copa Libertadores. El primer tiempo transcurrió sin mayores sucesos, todo peleado en el medio campo, hasta que una pelea entre Moisés Velasco y el brasileño Douglas provocó la expulsión del mediocampista del Toluca. Toluca inició la parte complementaria a tambor batiente, el ingreso de Cristian Cueva fue clave y de estrategia surtió frutos cuando al minuto 47 Gerardo Rodríguez puso el servicio al segundo poste, donde llegó Enrique Triberio, quien de cabeza cruzó para dejar sin opciones al arquero carioca y poner el 1-0. El cuadro brasileño se quedó sin gas y Toluca aprovechó. Con todo y la desventaja numérica, tuvo para liquidar en varios contragolpes, pero el 2-0 llegó por vía penal, la infracción fue de Jeromel sobre Enrique Triberio. Cobró el tiro de castigo el argentino de Toluca, con potente pierna de derecha, cruzando a Gorgén, para incrementar la ventaja de los rojos al 77. El partido finalizó y los llevos rojos suman sus primeros tres puntos del torneo. Para MVM Deportes, Jair Toledo.